Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación. Como dato informativo, conforme al artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el punto se suspendió para que la Comisión genere un texto final de votación. Nos encontramos en ese punto del trámite, Presidenta. Tiene la palabra el asambleísta Miguel Ángel Pavón. Señora Presidenta, colegas asambleístas, muy buenas tardes. Ante todo, quiero expresarles un abrazo fraterno al pueblo ecuatoriano y al pleno de esta asamblea. Y de igual manera, quiero hacerles llegar un saludo de parte del asambleísta Marjorie Chávez, quien por encontrarse participando y representando al Ecuador en la décima sesión plenaria del Parlamento Internacional por la Tolerancia y la Paz en Marruecos, no puede asistir a esta sesión. No obstante, me ha permitido este pleno de la asamblea presentar las últimas observaciones a la ley para la garantía, promoción, protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Conforme lo establece el artículo 61 de la ley orgánica de la función legislativa, cúmpleme informarle a este pleno de la asamblea los cambios incorporados en el articulado final del proyecto de ley para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Se incluyeron varios aportes, en este caso de los que destaco por parte del colega asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, y estos son los siguientes. En el articulado 13 se incluyó un literal adicional, determinando como actividades de riesgo para los trabajadores de la comunicación a otras determinadas por el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico. Así también, en el capítulo 2 del proyecto, se incluyó la sección 2, misma que establece el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico. Este incluye los artículos desde el 14 al 22, en los cuales se desarrolla este mecanismo como una instancia técnica estatal para garantizar la seguridad y protección en el ejercicio del trabajo periodístico. El mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico será responsabilidad del Consejo de Comunicación. Así también, entre otras acciones de este mecanismo, resaltan la evaluación de riesgos de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación, la realización de acciones urgentes en favor de los beneficiarios calificados, la elaboración de directrices y protocolos, propuestas de medidas de prevención y protección, considerando la naturaleza específica del trabajo periodístico en medios escritos y digitales. Realizar así también recomendaciones para la creación de unidades de prevención, protección, monitoreo y evaluación, la identificación de patrones de agresión y mapas de riesgo, el monitoreo a las agresiones recibidas por parte de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación, de igual manera establecer medidas de prevención, protección o medidas urgentes, realizar informes de estado de cumplimiento y observancia de medidas de reparación y la observancia y evaluación de eficacia de las medidas adoptadas. Además, se incluyó como parte de este mecanismo de prevención y protección la elaboración de protocolos para la aplicación de medidas urgentes en caso de grave riesgo para la integridad y la vida de las y los periodistas, medidas especiales de protección a mujeres trabajadoras de la comunicación, medidas especiales en circunstancias de conflictividad social, medidas especiales para la protección del trabajo periodístico en medios digitales y de investigación y la obligación del estado de garantizar el derecho a la verdad, no impunidad y la reparación integral en los casos de agresión contra la integridad personal y la vida de los y los trabajadores de la comunicación. Para la implementación de este mecanismo de prevención y protección, el estado dispondrá de los recursos materiales y humanos necesarios. Colegas asambleístas, hay que considerar que han sido más de 14 meses de trabajo ardo y que el debate ha sido plural. La construcción y la inclusión de las diferentes propuestas en el articulado final de esta ley, el esfuerzo mancomunado y la participación de más de 48 actores protagónicos de la comunicación y sus debidas comparecencias ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, la fusión así también de más, la fusión de cinco proyectos de ley provenientes de diferentes bancadas, el Ejecutivo y el exlegislador Juan Cárdenas dieron como resultado el proyecto de ley sobre el que hoy votaremos. Asimismo, tuve la oportunidad de participar en la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales en donde se analizaron las últimas observaciones y aportes a este proyecto de ley. Cabe recalcar y aclarar que en este análisis estaban incluidas los aportes de los asambleístas Combs Córdoba y Salvador Quispe, no obstante, en esta misma sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales por escrito, estos dos legisladores retiraron sus aportes, ante lo cual ellos sabrán justificar por qué así lo hicieron. Estimados colegas asambleístas, este proyecto de ley es de vital importancia para el país, para todos los actores protagónicos de los medios de comunicación, comunitarios, privados y públicos y todos los que hacen posible el trabajo periodístico y de comunicación en el día a día. Es la oportunidad histórica para abandonar de manera definitiva un modelo que incentivó la censura y la autocensura. Es el momento de tomar un rumbo hacia adelante acorde a los nuevos estándares de derechos humanos en materia de libertad de expresión y comunicación y que permita expresarnos sin temor y sobre todo con la tranquilidad de que nuestras opiniones no serán objeto de persecución. Esta es una ley que permitirá la responsabilidad de cada uno de nosotros por la información que consumimos y así también por la que emitimos. Pero sobre todo, estimados colegas asambleístas, es un marco normativo que protegerá a las audiencias, es decir, a todos los ecuatorianos. Señora Presidenta, de igual manera, a través de Secretaría, solicito, que se considere la moción presentada el 7 de julio del año 2022 mediante memorándum número ANCMMD-2022-0067-M a fin de que se someta a esta moción a la votación correspondiente. Muchas gracias, señora Presidenta, colegas asambleístas. Gracias. Gracias.